Porque lo que queremos es comenzar a disminuir el nivel de consumo para darle la oportunidad a los embalses a recuperarse. Eso lo tenemos que hacer ya. En realidad nosotros no hemos comenzado a vivir la crisis de agua. Lo que estamos es en la etapa temprana, en la etapa muy importante de prevenir. Es un tema difícil. Yo creo que lo más importante, me da la impresión, don Jesús Arrocha, es que el IDAM nos debe comenzar a decir a los panameños la mecánica. La mecánica. La mecánica del ahorro, que ya va más allá de cerrar el grifo, que es de revisar el inodoro. Ya la misma mecánica de qué hacer, porque por lo que estoy escuchando, y usted nos lo está reiterando, nos va a venir una etapa seca, dura, para la cual tenemos que estar preparados. Mientras eso ocurre, también ustedes están tratando de modificar alguna estructura legal para el cobro. Para el cobro, el IDAM es difícil, porque hay personas que no son sensibles al tema del cobro. Hay personas que porque piensan que pagan el agua, porque la pagan, pueden malgastarla. Lo que le estamos pidiendo es mesura.